hola hola gente qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues después de una semanita de estar sin subir vídeos pues regresamos ahora sí ya que estaba pues nada un poco complicado con el tiempo entonces pues nada gente regresé acá al nostale y me he dado cuenta que estamos ahorita en evento de mejora del especialista tenemos un 50% más de probabilidades de mejorar la especialista entonces como se imaginarán le vamos a echar unas tiraditas algún algún especialista en este caso vamos a hacerle al al blue lo tengo el nivel 81 y más 6 entonces pues nada el blue lo tenemos en nivel más 6 y lo que tenemos para mejorar pues es a ver arreglemos un poquito por acá abajo qué es lo que tengo pues miren gente tenemos 280 pergaminos de superiores tenemos 115 pergaminos de de mejora hasta el más 10 mil y pico lunas 1200 lunas tenemos 44 de estas almas y pues bueno plumas muchas 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 plumas porque se necesitan y tenemos 66 millones entonces bueno pues nada gente vamos a echarle unas unas tiradas a ver este si tenemos un poco de suerte y se mejora el objetivo pues la verdad no sé porque no soy mucho de echarles optimización a las ccp más bien me gusta ya comprarlas optimizadas así que no sé cuánto podremos conseguir con la con las mejoras ahora no con estas estas 300 lanzadas más o menos que tenemos entonces bueno vamos a ver dice que tenemos para el más 7 pues un 25 por ciento de chance de que se destruya 40 por ciento del fallo 65 y dice cuando será el 35% de mejora bueno con esto sería el 50 por ciento de 35 que serían 15 y 2 puntos 17 5 y eso le sumamos al 35 no eso sería 50 por ciento serían 35 más 15.5 40 50 52.5 por ciento de posibilidades de mejorarle no sé no sé no estoy seguro pero bueno vamos a lanzarle a ver qué qué tal si hay un poco de suerte va primera tirada a ver a ver a ver a ver muy bien muy bien más 7 como pueden ver aquí sale que es más 7 vamos a lanzarle una vez más más 7 vamos a intentar el más 8 más 8 como ven ahora me pide tres almas rojas me pide 30 plumas 16 lunas y 500 de oro 500 mil de oro mejor dicho vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos suerte a la primera a las dos a la primera ya lo tenemos en más 8 veamos si podemos subirlo a más 9 no creo ni de chiste que se suba a más 9 a la primera pero bueno vamos a intentar ahora son 35 plumas 18 lunas y 44 de estas almas 4 almas a ver claro me lo esperaba demasiada suerte que subiera 3 seguidas vamos a ver cuarto cuarto intento ¡Oh! Al cuarto intento más 9 Pues no está nada mal, no está nada mal Para los que se preguntan cómo se ve cuando está en más 9 Pues me la voy a poner para que vean Tiene las alas de hielo ¡Ah! El ala Elada, elada Tiene las alas de hielo esta especialista Así que yo no sé cómo se verán en más 9 Bueno, pues son así Bastante guapotas Bastante guapotas, bastante guapotas ¿Para qué? Ok, entonces vamos a intentar el más 10 Con que lleguemos a más 12 Yo me siento conforme Entonces nada, vamos a intentar el más 10 ahorita Ahí va Venga, un poco de suerte, por favor Vamos, sube, sube, sube ¡Wow! A la primera, más 10 ¡Puf! ¡Qué locurón, eh! Y a partir de más 10 Si no estoy mal Tenemos que usar los pergaminos rojos Sí, no estoy mal Porque como les digo No suelo ser tanto de mejorar las ACPs Sí, tengo que hacer las rojas Pero nos hacen falta almas azules Así que voy a comprar Aquí al ladito Y ya volvemos Ok, gente Ya regresamos Ya estamos listos Me compré Unas 8 almitas nada más Porque Bueno, cuando mejoras La SP con el pergamino Pues no se pierden las almas Entonces No hay problema por ese lado Solo pierdes el dinero Y pierdes estos dos materiales Las lunas y las plumas Ahora, como pueden ver Cada tirada cuesta Un millón de dólares Cuesta de dólares De oro Un millón de oro Y ahora No sabemos los porcentajes Así que a partir del más 10 No se sabe los porcentajes De éxito O de fallo No se sabe nada Entonces Vamos a lanzarle A ver Qué suerte hay Uff No me digas No me digas No me digas No me digas Más 11 a la primera ¿Eh? Uff ¿Pero qué me estás contando? Ya no Perdí la cuenta De cuántas Cuántas lanzadas He hecho Pero creo que han sido 8 O 7 No lo sé Wow, qué locura Más 11 Veamos si llegamos Al más 12 Esta probabilidad Sí ya que tiene que ser Bastante baja Para que Para que suba Al más 12 Pero Bastante contento De que haya subido Tan rápido Al 11 No No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Pero bueno Puede que ahora Viene la La saladez Ahí está Dos fallos Au, au, au Duele, duele Vemos si llegamos Al más 12 Dos fallos Au, au Tercer fallo Vamos Sube Sube, sube Cuarto fallo Veamos si a la quinta Es la vencida Wow, a la quinta A la quinta Estaba aquí Con el corazón En la En el cuello Vamos a verlo Cómo se ve En más 12 Miren esas alitas Bueno pues Tenemos un mago azul En más 12 Bastante Bastante guapo No sé si Intentar el Más 13 Puede que Sea El inicio De la perdición Pero bueno Bastante contento Hemos tenido Bastante suerte Solamente ha tomado 5 5 tiros A llevarlo Al más 12 Al mago azul Y nada Bueno Si es que Vamos a intentar Al más 13 Vamos a intentar Al más 13 Y lo Y nos paramos ahí Intentemos Al más 13 Y lo detenemos ahí Eh Veamos si hay Un poco de suerte ¿No? Pero muchas veces Hay que saber También Cuando detenerse ¿No? Jejeje Pero bueno Vamos a intentar Al más 13 Uff Primer intento Fallo Primer fallido Al más 13 Vamos ahí Segundo intento Al más 13 Otro fallo Vamos Tercer intento Vamos 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 Ouch Con cada intento Soy más pobre Jeje Cuarto Vamos ahí Cuarto No Vamos Quinto Nada No Ahora sí La probabilidad Es bastante baja La verdad Es que no sé Cuál será La probabilidad Al más 13 Hay algunos lugares Donde lo dicen Pero no sé Cuál será La probabilidad Al más 13 Wow Wow Hemos subido Al más 13 No Me lo creo No me jodas No me jodas Esas alas Esas alas Guapote Guapote Se nota también Lo del evento Que sí Que sí que está Sí que ayuda Entonces nada Gente Lo vamos a dejar Hasta aquí Para el video De este especialista Del mago azul Como ven Me consumí Muchísimas Bastantes lunas Bastantes lunas Porque empezamos Con 1230 y pico Más o menos Y ahorita ya tenemos 850 Entonces sí que se consumen Las lunas Plumas Pues la verdad Es que es más fácil De conseguir Pero las lunas Sí que es complicado Y son caras Pero bueno gente Nada más Este era el videíto corto Que les quería traer Aprovechando el evento De navidad Que Bueno no el evento De navidad Aprovechando este evento De fin de semana Que nos dejan El 50% más de probabilidad Para mejorar Las especialistas Y nada más Con este mago Más 13 Con este mago De hielo Más 13 Me despido gente Adiós Ay por cierto Que me olvidaba Si les gustan Estos tipos de videos Denle por favor Mucho apoyo Que eso Ayuda para saber Qué contenido les gusta Y nada más gente Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video